Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Papi love, papi love, a ver rico vacilón ¿Para quién, 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 quién? ¡Para ti también! Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición Las promesas que hiciste el viento, se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Música Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición Las promesas que hiciste el viento, se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Música Papilón, 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 papilón Para qué, 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 qué Para ti también Música 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 Música